vengo caminando desde mi casa nada más para que vean que los columpes si se mueven solos y esto es todo, casi todos los días creo que ya me dejó el camión de la planta pero ahí están solitos moviéndose y los columpes que están atrás no se mueven para nada para nada no se mueven los columpes que están atrás nada más los que están delante ¿cuál es su nombre? ¿mi nombre? Jesús Leal ¿este es aquí habitante de la comunidad de San Ignacio? ¿que nos comente la historia de que hace muchos años falleció? sí, sí, es mucho de ahí ¿cómo recuerda usted? no, no recuerdo cómo pero yo nomás supe ¿qué más la verdad? ¿que estaba paseando? pues que estaba paseando algo así no sé pero parece que se quemó ¿y del columpio que se mueve todo lo que le han comentado? no, no ha sabido nada, nomás supe y me estaba practicando ¿qué le decía? que se había movido o algo así la interacción de los campos la relación de la constitución de la materia átomos, moléculas orientación del giro de los electrones generación de campos eléctricos y magnéticos yo creo que lo que es lo que puede ocasionar incluyendo el movimiento de la tierra y otros planetas que dadas las condiciones se pueden presentar fenómenos naturales de este tipo características cíclicas se pueden presentar cada cierto tiempo no necesariamente siempre podría ser muy interesante hacer algunas mediciones probablemente hay algunas fuerzas de tipo eléctrico de tipo magnético, de tipo nuclear, ¿por qué no? de tipo gravitacional incluso Dalasейств Las Girls Espartes Las Girls Resortes Las Girls